Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HGamerToy Y hoy les traigo Guardianes de la Galaxia Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, combatiendo los vídeos o dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life Travel y Twitter todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro A ver con qué nos encontramos hoy, venga Perseguid a los impíos Todos deben contemplar su don Como estos villas Si hayan hecho algo a mi nada Será culpa tuya, Will No creo que les preocupe mucho la Milano Porque tú lo digas, ahora saben que estamos aquí No me extrañaría nada que chapase del duro este Que raro que no vea nada Como dice Gamora, no muestran interés por la Milano Si no, nos lo habían destruido O nos lo habrían llevado Nos dejarían aquí tirados sin posibilidad de hacer nada, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vais a seguir de morros los dos? No estamos de morros Intrusos en intersección ¡Oh, mierda! Ya Esto por no habernos dejado pagar la multa Esto por no habernos dejado pagar la multa ¿Qué ha salido ahí con Drax? ¡Ahí! ¡Wala! Esto casi me ha traído a Drax ¡Ah, no! Que he cogido algo de aquí ¡Mierda! ¡Ojito! ¡Déjalos plantados! ¡Dales un repaso, Gamora! ¡Aquí! ¡Droquet! Todo tuyo Guay, ¿eh? Que sigan con ello Yo mientras bebé que hay por aquí Vale Drax, ¿qué haces? ¿Aquí te han mandado a luchar? ¿Por qué estáis todos aquí? ¡Mierda! ¿Pero tú qué vas? ¿Dónde vas? Bruce Lee Ah, que están aquí Vale ¿What? ¡Coño! ¡Que te meto! ¡Toma! Buenísimo ¡Ah, la salta zoográfico! No, no, ahí no Vale, buenísimo Aquí no hay nada, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! Yo lo que quiero es asomarme Por aquí No, este no es Este es un compañero ¡Echo de menos a Juliana! Buenísimo ¿Dónde está? ¡Allí! ¡En Juliana! ¡Ah, que duele! ¿En Juliana? ¿Ha dicho en Juliana? ¡Tú las ves con cara de que NERCIA lo más! Vale Congelación y congelación Vale Uno y otro Tío, quita de en medio porque me hace una cosa morada y me lo quita ¡Ojito, eh! ¡Brut! ¡Jijiji! ¡Ah, no! ¡Brut no! ¡Buena! ¡He pulverizado al reidor del cuerpo Nova! ¡Con mis puños! Luego aquí, ¿qué es lo que hay? ¡Más cositas! ¡Fuera! ¡Estoy a tope de vida! ¡Cosillas! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Coño, otro aquí! ¡Ya me extrañaba que ellos estuviesen desiertos! Otro poco de vida Nada más por aquí Otro por acá ¿Pero dónde salen? Ya los habíamos congelado a todos Otro menos Ya está, ¿no? Llevamos un buen rato ando caña ¡Quita, quita! ¡Me hace un fudilo! ¡Me gustaba más cuando estaba desierto! ¡Ojito! ¡Badísimo! 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 ¡Mierda! ¡Guapísimo! ¡Me han dado bastante! ¡Tú por allí! ¡Tú! ¡A aquel del fondo! ¡Y a este! ¡Que creo que es un tío bastante rudo! ¡WTF! ¡Vale! ¡Era bueno, era bueno! ¡Una animación final! ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que has cogido aquí? ¿O qué has hecho? ¡Nada! Ya se ha agachado Coges esto Nada por aquí Ya se han ido Todos me han dejado Se ha ido tirado, ¿eh? ¿Cómo es posible que la omnisciente Mundo Mente no prefiera esto? Mundo Mente Eh, has dicho que tenemos que subir, ¿no? ¡Nos quedamos cortos! ¡Pero algo es algo! No creía que volvería a luchar contra el Cuerpo Nova Ya no soy el Cuerpo Nova Eh, aquí hay algo ¡Qué jodíos! Si no me dijeron, ¿no? Si no me doy la vuelta No lo veo Ok Este me pide dos y tres Porque el uno no ya estaba puesto Y dos y tres Yo ya tengo el primero y el segundo Me faltan tres puntos Voy a ahorrar No puedes chinarte para siempre ¿Ya? Apostamos Visto lo visto, mejor no ¿Qué te parece si dejas de tocarme la moral Hasta que nos larguemos de este pedrusco? Ah Vale, pues no te tocaré la moral, tío Yo soy Groot Ya sé Si, metéis barriga y ya ¿Te metes por aquí? ¿Metéis barriga? Ah, vale, porque se ha metido por un rinconcito Vale ¿Cuál con él ha llevado su nave a Sándar para informar? Ojo ¿Están rezando? ¿Ese tío tan grande quién es? ¿Qué están haciendo? Hostias ¿Eso es un portal o algo así? Uy, 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 uy ¿En dónde narices nos hemos metido? Atención al mamotreto ese La energía vibra Es un hechicero Contemplad la magia que fluye hacia el altar La magia solo es un cuento ¿Verdad? Venga, en marcha Antes de que estos tarados nos vean Es como si nos... Esto no tiene ninguna pinta Esto parece que es un super voz o algo así Lo dicho No es problema nuestro Lo será si se apoderan del cuerpo Nova Sin Nova No hay multa Solucionado Solucionado Deberíamos contárselo a alguien Cuéntaselo a tu diario Venga, por aquí Espera, espera ¿Cómo lo sabes? No lo sé Quiero separarme lo antes posible De esos tarados Sabe que llevo un diario y otro ha dicho ¿Cómo lo sabes? He dicho que por aquí Ya, ya sé que me has dicho que por allí Pero yo tengo que mirar todo lo que hay alrededor Tío Rata Rata Ruedor gigante No hay nada por aquí Bueno, pues nada Bajamos ¿Dónde están? Ah, lo veo Eso es un explosivo No pasa nada Pues paguemos la multa Echemos un vistazo Crucémonos con un motín sectario Está muy cabreado Yo soy Groot ¿Cómo que no? Es culpa suya De hecho, no le voy a dirigir la palabra ¿A quién? A ti Muy tarde Groot, dile al señorito una sala más que pase de mí Yo soy Groot Vale Will, Groot dice que pases de mí Esa actitud no nos ayudará a salir de esta estación No Y supongo que la puerta, ¿verdad? Ahí veo para salir Voy a ver qué más hay por aquí Explosivos Ya os he dicho que lo he visto Este de aquí también Y eso no me gusta Bueno, pues habrá que hacer esto Se ponga o se ponga Rocket ¿Crees que...? Sí Yo me ocuparé de la puerta Alguien tiene que sacarnos de aquí Dale Ojito, a ver qué sale de aquí Mierda No, me cago en tu padre Vale Muere, muere, muere Muere, muere, muere Los de arriba los primeros, chicos ¿Quién dijo muerte? ¡Ela! Bonito Ahí está No, no está Ah, sí Coño Que yo también sé pegarte, ¿eh? Toma, toma, toma 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 Sí, señor Toma, toma, toma Toma Oye, buenísimo Eh Los explosivos A ver Esto es una injusticia Esto para Drax Aquí se lo lanzas Vale Esto lanza lo también Así responde Eh, arriba Vale Toma Toma Listo Perfecto Oto con escudo Mierda Vale Vale, ah, que tengo aquí otro Mierda Ok Tú Tú Aquí Tú Aquí Y tú Aquí Buenísimo, eh No Mierda Es que esa armadura es la hostia Ah, ya me saco otra vez el escudo What the fuck Eso hay que esquivarlo Ok Esto que hace Esto no me lo esperaba Ah, este es lo que Mierda Ya, ya Que me da Madre mía Gamora Que me da Buenísimo No, mierda Dale, dale Dale Pues no dejes que se nos agilen Ahí sí que le estoy dando, eh Bien Vale, vale Calle Hostia Ya me han dado Toma 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 Nada, no puedo darle a cuerpo con este, eh ¿Quién está en el suelo? Vale Voy para allá Eh, que me da Mierda Esas minas son brutales Bien Uno para acá Tenemos otro compañero para acá Cuidado bien, eh Me siguen, cuidado Cuidado Me está subiendo muy en serio Ok Tú Ahí se me ha ido Tú Dale, corre Tracks Rocket Y por supuesto Yo Sí señor Esto es claro Bueno, tal vez si no tienen Si no tienen el escudo puesto Vale, dale Puma No lo ha matado Así, ahora Son duros, eh Son muy duros ¿Qué hace? Ah, que todavía nos queda este Cree que estaba muerto Me jodido Seguro que puedes abrirlas ¿Vas a dudar de mí por cada cosa que me pidas? Yo no Ah Dudar no es que dudemos Pero estamos esperándote Listo Vamos Vale No estaba dudando de ti ¿Puedo subir arriba? No A ver, un momentito Joder Estos saltos catatónicos ¿Qué me han dejado por arriba cosas? ¿Intersistémica? ¿Las puertas están atrancadas? Eso es que alguien intentó resistirse Pues de poco le sirvió No lo sabemos Podría quedar más gente en la estación O puede que fuesen los supervivientes Que huyeron a la esperanza de Halo ¿Ibamos en el mismo ascensor? Acribillaron a esos Nova Sin darles casi tiempo a levantar No me fío de Rocket Está muy gilipollas La moda tiene razón O eso espero No pueden estar todos muertos No lo están La mayoría cambió de bando Pero alguno tuvo que haber escapado Ah, habla de tu antiguo amante Mirar, mirar que Eh, ese es Hagamos como que no hemos visto nada Venga copón Vamos a ir Lo hemos tirado a la Hostia Lo han tirado fuera No puedo recogerlo Dice Gamora Hagamos como que no hemos visto nada Qué bien Aquí, ¿no? Recordad que estaba en la caula Que estamos intentando sacar Que luego le hicieron el registro Que no, lo vi Que estaba en el registro Pero supongo que era el que estaba hablando Pues acaban de soltarlo al espacio Vale, la veo Pues supongo que teníamos que desbloquear Vale Muelle despejado Extendiendo pasarelas Y... Mierda ¿Qué pasa? Los cepos no se sueltan Habrán activado el cierre de emergencia Los cepos son eso, ¿no? Uno, dos, tres Serían seis Puedo mantenerla con los motores en marcha Son dos brazos con tres Pero tendréis que soltar esos cepos a mano Bien Soltando los cepos No muráis Aquí he visto algo No Esto está lleno de gente Vale, pues yo me siento cepo Nosotros los mantendremos a raya Este está por aquí, ¿verdad? No, por el otro lado Vaya, por Dios, ¿eh? No pasa nada Estoy bien Ok Aquí Aquí Oh ¿Y cojones? Otro cepo Otro cepo Mierda, tienen explosivos Hay que darles a todos estos Cuidado con los explosivos Mierda Me va a salar, jodio Todo mal Adiós, capullo de Nova Capullo de Nova Todo mal Vale ¿Qué coño me han tirado? What the fuck Toma Eh, mierda No le he dado Buenísima Grut Me he quedado justo así Cuidado explosivos Me siento querido ¿Qué coño me está tirando explosivos? Ese Cuidado Joder Eh, 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 eh Vale ¿Por qué me han dado? Ya te digo Toma Uh, ve como me están dando Eh Voy a ponerla de aquí Un poquito más de vida Por favor Eh Tío, esto Esto creo que no tiene final Eh, eh, que me van a matar Gracias por tu ayuda Grandullón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 Esta peña No es manca Ya, ya Creía que no me lo pedirías Ahí Ahí Cuidado Ya llega el dolor ¿Cómo avanza? Eso no he visto Primero arranca los motores Y después podré girar Venga Cuidado con los explosivos Vale Cuidado con los explosivos Hay otro detalle Oye ¿Van a dejar de atacarme? Cuanto querido Ok Toma Cuidado Hostia, es que me matan Pude Listo Vida, por favor Ok Por este lado Dale, dale, dale Cuidado, explosivos Vida Oye Tenemos que seguir Vamos Voy a intentar sentarme Pero los explosivos Me van a joder muchísimo Este cepo de aquí Como lo quito No se puede quitar Cuidado Cuidado Tengo uno aquí al lado ¿En serio? Toma Ahí viene otro Es pasivo Cuidado No Va a este lado Son muchísimos Hay que ver la que ha liado Joder No, no No puedo hacer esto Mientras vuelo ¿En serio? No lo sabía Broma Cuidado, explosivos Vale Coño Cuidado, explosivos Me cago en tu padre Son muy buenos Broma Mientras puedo recoger vidas Me va bien Después de que ellos sigan Disparándome Eso es como me ha dado Vale, vale Uf, estoy sudando Ah, los veo Toma Cuidado con esto Te has casado muchísimo Mierda Me quedé sin batería Ya, ya, ya Deja me sale Es tu, ponte No, no subas Que te van a esperar Ok Tú Ostras Cuidado que me matan Pero qué cojones Tío Voy por eso Ya no están Hola ¿Qué dices? Que me matan Que me matan Que me matan Hijo de tu madre Me mató Son muchísimos tíos Voy a tener que ir por los cepos O esto tiene algún fin Vale Es un combate bastante chungo El problema es que Cuando empiezo a tener menos vida Ya la cosa se va de madre Tenía que haber puesto Lo de generar más escudo Y más rápido Me lo puse, ¿no? Ahora veremos Voy a intentar Sentarme en los cepos Voy a pasar de la gente Porque tengo que quitar todos los cepos Quité dos Volvemos a empezar ¿Verdad? Bien, soltad los cepos Y no muráis Nos encargaremos De esta culpa Vale Ok, me sentaré en los cepos Nosotros lo tendremos a raya Uno menos Uy, mira Mientras van matando También me van a la vida Claro Otro cepo Me cago tu padre Ya me dio Eso se me lo quito ¿Puedo ir por aquí? Bueno, sí Fuego Vale No sé de qué palo va Ok Hola Son muy buenos, ¿eh? Los mancanos son muy buenos Estos cepos Como los quito de aquí Me están escosando Un segundo Me he grito No, que vienen Me cago tu padre Corre, corre No, no puedo, no puedo Me han acorralado Joder, hay que pesado Fuera Joder, con los explosivos Chicos Me faltan cepos Y no sé cuáles son Vete a la mierda Pesado Ya estoy muerto, ¿eh? Ya estoy muerto A tomar viento No, no, ya está Ya me mataron Me cago tu padre Tío, vamos a ver He quitado los cuatro cepos ¿Qué más hay que hacer? La primera lo hicimos muy bien La segunda ha sido horrible He quitado los cuatro cepos Y no me sirvió de nada Tengo que contar la forma El equilibrio Ver cómo hago para poder soltar Ah, espérate Me he fijado en el resto de la nave A lo mejor hay cepos a los lados Recordad que tienen alerones Vale Lo mismo debéis usar antes esto Bien Uno, dos No se ven los de fondo Ok A por los cepos Nos encargaremos Nos encargaremos de esta chuspa Ok A por este Cuidado con los explosivos A ese tío de Nova Se le iba la olla Joder Vale, está chupido Tú A por este ¿Qué? La mora Digo que mora Drax A por esto De aquí arriba Ojito Explosivo Ya veis ¿Qué cojones? ¿Ya me han dado? Sí, claro Tío Son muy pesados Ok Explosivo Joder Ahí está Ah, que vienen más Fuera de aquí Explosivo Vale Voy a por aquí Dale caña Explosivo No pasa nada Estoy bien Explosivo Vale Brute Explosivo Ah, Drax Por aquí Camora Por allá Bueno Uno menos Un poco de vida Más no viene Explosivo Cuidado Cuidado bien con esto Buenísimo No, aún no puedo Los cepos Explosivos Aquí Ok Vale Tengo que ver Dónde están los otros cepos Porque no los veo Cuidado con estos Explosivos Ah, lo veo Otro cepo menos Sí Corre 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 Corre, coño Pero qué cojones No puedo No puedo, no puedo Explosivo Fuera de aquí El cepo que me queda Es este Súbete aquí si puedes Bien Hostias, me caigo Vale Por aquí Sí señor Ok Cojones Cojones que me han dado Eh, pero tengo uno ahí arriba También, ¿en serio? Jodido Vale Que ahora casi estamos Ese parece duro, eh Aquí estoy mucho más cubierto Aquí no deberían hacerme tanto daño Ahí viene otro Claro, con mucho que yo luchara Chicos Me iban a dar por todas partes ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale Aguantar hasta que Rocket me diga que nos vamos Vale Toma Esto es un buen sitio para quedarnos un rato, eh Hay poco que me ataque Cuidado bien con esto ¿Qué duro? What the fuck Aún sigue vivo, eh Estoy esperando a que Rocket me diga cuando me canto, padre Suscrita ¿Qué sigue vivo? A tu casa Oye, ¿verdad? Tengo que aguantar hasta que tú me digas ya, Rocket Cuidado Es que me mato Venga, cámara, haz algo Mira, tienes ahí una víctima Ah, por ahí Cuidado con las bombas Joder Es que me he ido para acá, eh Vale Ah, que ha ido para allí Ya que ha ido Ah, con lo discretos que somos Aquí Buenísimo, eh No le doy Vale Ya que aquí estamos No, no le he dado ni una Se ha quedado pillado aquí en esto Ahora sí Venga, ya falta poco ¿Auto de acá? ¿Auto de acá? ¿Auto de acá? Cargatosa Tiempo Drash Ok Ah, se me ha ido Llevamos un rato y si no ven, nos vamos a toda leche Vale Aquí no han vuelto a salir Luego, debo entender que se están agotando Vale, congelado Eh, tengo otro más Cuidado explosivo Joder Ánimo Drash Ya Voy contigo, grandullón ¿Dónde estás? Oh, oh, oh ¿Qué pasa aquí? Cuidado explosivos Toma Explosivos Buenísima Drash Tío, me tiene hasta las manitas Nos vamos a toda leche Hace un rato que dijiste lo de nos vamos a toda leche No, eso ahí Hay que romperlo así Ahí estamos Ahora sí Me faltaba uno Yo dando vueltas A ver si lo encontraba Toma Drash, tío Hemos aguantado bien Porque hemos encontrado un truco donde Podríamos aguantar bastante Que es escondernos de fondo de todo Para matar solamente de un lado y otro Y no todo lo que venga de frente ¡Ojito! ¿Me quedo yo solo? Vamos Groot Y claro, se ve a Groot con ropa Digo, en serio Ah, ya está Vale Es toda la roca por dentro Está muy bien porque aprovechas los minerales de la roca Básicamente excavas Sacas minerales Lo sacas todo Y encima vas construyendo Lo que sí es que pido tiempo Que puedes acabar en el espacio Deberíamos ir a Contraxia A tratar nuestros problemas Con una cerveza catatiana No está mal Pero Mira Gamora Está rota Rocket no aguanta más Si fuera cosa nuestra Vamos Groot, hay mucho que hacer Rocket ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta Aunque Rocket tiene razón Las comunicaciones no van El rastreador sigue en marcha Y Corel podría estar en cualquier parte No tiene buena pinta Estamos entre la espada y la pared Mirás entre la espada y la pared Es lo que he dicho Qué bien nos vendría una noche libre Bueno ¿Contraxia? No, hay que ir a Sapiencial Ah, otro buen sitio donde disfrutar de elevaciones Para informar de lo que vimos Cosmo y yo somos viejos amigos Es jefe de seguridad Hará que la gente adecuada sepa lo de la roca ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a alguien en Sapiencial Mataremos dos pájaros de un tiro Vale Fijaré las coordenadas ¿Y si Hablas con Rocket? Lo intentaré Pero está un poquillo A su ola Está un pelín que broncete Me gusta la mesa Porque esas mesas hoy en día Se pueden comprar Es una pantalla No es una mesa Pero está muy bien hecha Para que sea una mesa Incluso podemos utilizar Para poner el móvil Y que recargue con la mesa Y que se descargue la información Se acaba de colgar el juego ¿Ven? Hola No me deja levantarme chicos Si lo voy a continuar ¿Se desbuquea? No Simplemente se ha buqueado el juego Otra vez Y sí Tío A ver Cargar el último punto de guardado A ver si así se desbuquea No me gusta hacer esto Pero a ver No me da otra opción Espero que el último punto de guardado No sea antes del combate Porque Ostias No jodas No está mal Pero Ahora Entre la espada y la pared Antes deberíamos informar De lo que vimos ¿No? Como si fuera cosa nuestra Vamos Glut Hay mucho que hacer Eh Los taques de Han desaparecido A todos ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta Aunque Rocket tiene razón Las comunicaciones no van El rastreador sigue en marcha Y Corel podría estar en cualquier parte No tiene buena pinta Estamos entre la espada Y la pared Mirás entre la espada Y la pared Es lo que he dicho Es lo que yo he dicho Que bien nos vendría Una noche libre Bueno ¿Contraxia? No Hay que ir a Sapiencial Ah Otro buen sitio Donde disfrutar de libaciones Para informar De lo que vimos Libaciones Cosmo y yo Somos viejos amigos Es jefe de seguridad Ahora que la gente adecuada Sepa lo de la roca ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a alguien En Sapiencial Mataremos dos pájaros De un tiro Vale Fijaré las coordenadas Creo que vamos a Sapiencial ¿Y si...? Habla con Rocket Hablas con Rocket Por favor Dime que no se bugue aquí Otra vez No te puedo creer Que se ha vuelto a buguear el juego aquí ¿Eh? Hola Nada Su bola Vaya delita Hombre Se ha levantado No te puedo creer ¿Por qué se ha levantado? No le he hecho nada Le he dado a la S ¿Qué significa? Matar dos pájaros De un tiro Resolver dos problemas Con una sola solución Ajá Muy buena No hay pájaros en Sapiencial Depende de si los Shear cuentan Vi un par la última vez Teníamos un comentario nuevo con Groot Además también deberíamos hablar un momentito con los demás Claro Ay lo siento Drax Pensé que pagar la multa mejoraría las cosas Pero solo las ha complicado más No te disculpes Peter Quill Nuestro encuentro con el cuerpo Nova ha dejado claro mi propósito Debemos investigar y luchar contra... Cala Calma Drax No vamos a luchar contra el cuerpo Nova si podemos evitarlo Dejaremos que Cosmos se encargue Los soldados que encontramos no actuaban como agentes del cuerpo Nova No Y esos sacerdotes con túnicas era todo muy perturbador Sacerdotes con... Ah bueno la parte en la que estaban así echando energía ¿no? Coño Es un papelito Vamos a ver la Gamora que está por aquí Eh pero no Tenemos una brecha en el casco ¿eh? No quería ya ir a la misión lo que quería era hablar con los demás Gamora ha dejado su sitio Que solo voy al baño No estoy intranquilo Pues me has mirado como si quisieras apuñalarme Mis disculpas Bueno esto ha abierto madre mía Oye ha dicho que iba al baño y estaba a coger mi cepillo de dientes No Jova mi difunta esposa Voy a dar el cuarto baño Lo siento Solía alabar mi ceño contemplativo Yo primero Yo primero Estoy en el baño No puedes venir Cepillo de dientes Grut ¿Por qué? Grut Y Rocket ¿Qué? ¿Salgo? Tengo que despejarme y este libro no está ayudando No me gusta Si quieres una recomendación Acabo de terminar balance sobre tácticas de batalla ineficaces a escala planetaria de la guerra galáctica de mundomente Ah mírate Jamora Tú también Deja de usar mi cepillo de dientes Si yo creo que lo usan todos hasta la llama lo voy a usar Creía que era para las uñas Ah De dientes para lavar dientes Se cepilla las uñas con eso ¿Te metes mi cepillo de uñas en la boca? Gamora Ah Vale Revisemos habitaciones Revisemos todo Aquí no hay nada Nada de momento Nada de nada Tenemos que hablar con el Blood Es importante porque si como he visto un cambio Pero antes quiero ver lo que hay por aquí Gamora Voy a usar algo para limpiarme el culo No sé tus libros No parece que tenga el mal de Cepron Deberíamos ponerle nombre a la bestia Ha salido ya ¿Por qué? Es la única que tenemos Ah Está aquí la bestia Su naturaleza y su carácter agradable me recuerdan a mi hija Camargo ¿Quieres llamar a esta criatura como a tu hija muerta? Lo estoy considerando A ver que pasa si lo toco ahora Un cepillo de uñas ¿Qué es un cepillo de uñas? Ah Pues un cepillo para cepillar uñas No puedo hablar con la llama Con Gamora seguro que no Esto se ha vuelto a abrir ¿En serio? Se lo acabo de cerrar Seguimos Hemos visto este cuarto ¿verdad? Sí Pues al resto Aquí ¿Está dando solo? ¿Aquí algo? No Ahora vamos a por Rocket Y Groot A ver para acá Rocket no lo pillas No es obsesión por obedecer al cuerpo de Nova Es porque son policías espaciales Y hay que Se ha escapado la llama Claro Acabo de darle a la E Pues no me hice nada más Aquí no hay nada Se ha vuelto a escapar la llama Ah Esto es lo de Groot Tendré que preguntarle a Groot por esto Vale Dejamos esto Ya sabéis la rutina ¿no? Venimos para acá Nada No creo que a ninguno nos hubiese ido especialmente bien No eres partidaria de las fuerzas de paz Ahora no podemos tocar la planta esta Ojito al dato Puede que esa planta sea nueva Porque esta planta es la tierra en la que luchamos contra la giganta De hecho aquí tenemos gelatina What the fuck Groot ¿Qué estás haciendo? Por favor se lo trae toda la nave Pues ahora nos queda una habitación a la que ir Que es la de Rocket Rocket y Groot Nos dejará hablar ¿Qué temo por la tripulación de la Esperanza? Dejala Esto tíos ¿Qué pasa? La bandera por tu casa Eso pasa ¿Le pasa algo a Groot? No Se le caen las hojas Es la estación Venga ya Hombre Sé que es mentira Os traéis algo entre manos Lo que hagamos No es asunto tuyo ¿No podemos hablar del tema? Hablar no sirve de nada Del dicho al hecho Hay un trecho Las cosas van a mejorar Te lo prometo Lo arreglaré Igual que lo prometiste Antes de Segnar Venga Rocket ¿Qué? ¿Me repetirás que Soy un miembro valioso De tu tripulación? Déjanos en paz Uy Qué cambio de luz Pues no No podemos hablar con ellos ¿Y si insistimos? A veces tienen algo puesto al final Pues yo tengo que hablar con él Sobre lo del cuadradito ese Chula seguir dándole A final me va a disparar ¿Os imagináis? ¡Pum! Se acaba el juego Nada No hay forma de hacer nada aquí Ya han terminado todas las interacciones Bueno pues chicos No hay nada más Esto no Es mi habitación Es la de los cables No hay nada mejor que hacer aquí Supongo que pude reparar Pero sin Groot Supongo que no quedaba ahora Porque no sé que sería de ti sin mí Acuérdate Pues ha vuelto Vale Bueno Consumo de carga Menos consumo Mejora en apuros He quedado por aquí Impulso Localizador Localizador de componentes Claro Me faltaría esto De aquí por ejemplo Falta poco Con aumento del escudo Estaría bastante guapo esto Mientras tanto Voy a darle a por ejemplo Planeo Scanner táctico Mejora en apuros Consumo de carga Sí Sí, sí Vale Aprovechemos que está afuera Me he colado Bueno No puedo hablar con él No puedo hacer nada ¿Qué haces aquí? Sal pitando Que van a con Groot Han cuidado hasta ese detalle ¿Veis? Ahora se vuelve a buggear Bueno, buggear Se vuelve a cerrar Y punto Han cuidado hasta ese detalle Bueno pues no No nos queda otra más Que seguir la misión Nos vamos a Sapiencial Sapiencial no es la cabeza La cabeza de un De un gigante De un ¿Cómo se llama esto? ¿Un celestial? Y bueno Con esta maravillosa Imagen del espacio Espacio abierto Con un montón de estrellas Este espacio Es bastante brillante Y con la cara de Will Que nunca nos quiere mirar Haciendo cosas extrañas Ahí lo veis No, no miro No te miro Así con esta pose Más o menos Más o menos heroica No me mires Dios Mira lo que hace con los ojos Con esta imagen Vamos a ir despidiendo Por aquí este vídeo Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch, Live, Turbo Y Twitter todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosas Para que el canal funcione Chao Agua y Ooooh Listen to me Gracias por ver el video.